Bueno, vamos a instalar Minecraft de 0 a mods y shaders para el Steam Deck, pero voy a hablar en vasco, no te preocupes, voy a hacer un paso a paso. Bueno, vale, le digo así en vídeo nada, Switch Desktop Mode, ahora vamos a instalarlo, vamos a instalarlo, vamos a instalarlo, vamos a instalarlo, vamos a instalarlo. Bueno, vamos a instalarlo, vamos a instalarlo. Vamos a instalarlo, 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 vamos a instalarlo. Ad instance mode Eta instanti bonuen Hemen eskaren vanilla En vanilla haukeratuko Azkaino gertxinue bat Dala bat.meretxe.b Relation Eta hemen behen haukeratuko Moduloa derra abrik Vale? Eta badakartunen 0 amala Obederatxe Hemen behen Okey bat hau Esta ikusten Okey Eta instalado Vale Hemangotxago eskomeko gota llegas Elite Instants Eta eskaren mods haukeratuko Eta hemen hemangotxago donloat mods Eta hemen Hemen Mod rintzen haukeratuko fabric API Fabric API Eta hemen Defectus datorrena Bat.meretxe.b Eta hemen Fabriken Dala 0 Dala n'hemen Dala n'hemen Dala n'hemen Dala n'hemen Dala n'hemen Esparta Dala n'hemen Dala n'hemen One moda kartun Havien estat Minimap Worldmap Ona joen Dala n'hemen Perfox Eta web One limitanak Deskriabene Namingo 810 Dala n'hemen Bajatu Bajatu Eta bain iris eta sodiume Bajakukus One biseties Zadara kimintxeko Baj Zadara Zadara Fabri Bale Baj Baj Amdeko Gerpetia Dolke indakunen Erem Erem Agusen Dounluatze Damentopakus Baj Justo Danek Dakuntes Lengu Deskaragata Bamen Dakus Au Au Sodim eta iris Hago estopiar Aunek, bat bi irulau Bostapit Vale, vueltatuduko gara Auna Polimesera Eta istantzizin moda Tan Hermano txabo Ata fai Eta ukaratukuz Auneketan Mod dana Montxagu open Eta niongo gara Sader spakera Eta mongontxagu A Eta kertuko Bessel Vale Montxagu sarratuteko Eta ben Polimesen Menuna guzizene da Artungu gaurin zantzize Eta eskume koteie Launch Ez Pag census Hago Koteie Eta Logiatu Eta Logiatu Eta 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 Manage Eta Eta Segun Eta 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 Vale, vamos a ver con Minecraft E te acuerdas el modo en la mente Fabric Mode, ¿vale? ¿Veis? Bueno, el lado ¿Safo ni con ahí o no? Primero, ¿safo ni con ahí o no? Primero, ¿safo ni con ahí o no? ¿Safo ni con ahí o no? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Safo ni con ahí o – no? Gracias. Bueno, nos acusamos Изmones, también izquierda es minimapia. En este momento tenemos listos en Emery, también es World Mapping Mapia. Vole, aquí tenemos salida abaligados, salida, aquí mismo. Solo tenemos escape, hit. Esta opción, video settings, esta meto en el SADR. Esta meto en el SADR, que se puede poner en el video de Inable de Món. Esta la creación de B.C.L.A. Esta meto en el P.L.A. Esta meto en el mundo, en el SADR es la aplicación. Ahora se puede poner en el cambio de Món ZADR, que se puede poner en el libro de Món. Bueno, el principio es que se hacía mucho. En esta parte, el tema de la historia, y la historia de la historia, y la historia de la historia. Bueno, en esta parte, vamos a ver, Hau, salatu ingu. Eta ingunera, landa, irudi batzuk deskarrega. Hortarako. Hau, no es ungo gara. Eta deskaragazkus, haunek irudio dizik. Vale? Buah, se echarpe gustu dao. Bueno, esta barro, eh? Hau, isango dao. Pictures. Hau, isango dao, Minecraft Icon PNG. Vale? Hau, isango dao. Minecraft, Vox. Hau, isango dao. Minecraft Banner. Hau, guardakus. Eta, bonyastu llastu. Bueno. Bony, Steam Igriku. Eta, mongotxago, games, add a non-steam game to my library. Vale? Hemen haukeratuko browser. Eta, dungo gara, dextopera. Hemen, non dago, dextop. Hemen. Heta, haukeratuko polimeser. Vale? Ad seletri programs. Oye, por di emece, na poten. Hemen, emongotxate. Esko me potoje propiedades. Minecraft. Minecraft launch aradioides. Hemen, nengotxclick. Hemen, nengotxclick. Hemen, na potenutko. Pictures, games. Hemen, nengotxingo, Minecraft icon. a una marca y cuando está por el mundo ahora mismo chavo a una de vosotros el auto en el micrófono Sartén. Sartén. Adividez. Launcherrat. Your collection. Eta men. Manage. Set custom artwork. Artwork. Eta men. Aperatukot. Pictures. Minecraft by box. Eta men. Eta men. Set custom background. Eta men. Minecraft. Banner. Eta men. Set custom logo. Eta custom logo. Artungo. Minecraft. Icon. Vale. Hemen daku. Bale. Hemen daku. Play. Eta. Eta. Hemen daku. Bale. Horein. Dungo. Hemen. Hemen home. Hemen. Hemen daku. Hemen daku. Hemen daku. Hemen d Bernard. En artwork. Hemen daku. Hemon daku. pues homera. Honexinja, Minecraft, bigaren, horra pasat, Y te acustes un moduel, hau, ya, cargatada. Bueno, hoy un probacu, un edad, hau dana, este, landa, eh, or, gaming mode, ahorita, reto, en tu gaming mode, mongotx. Bueno, bagaus, ya, gaming mode, esta, hau, hau, keratu, Minecraft, en mongotxago, A, baya, dungo gara, auna, kontrol herrera. Eta, amen, lai auten, ok, ingo sulle, aune, gamepad with joshky, tripod, gamepad with hero, este, kiser, once only, eta, amen, hartungo, keyboard and mouse. Eta, en mongotxago, bag, e, eta, agujaku, play, eta, egz, agujas, nungo gara, eta, agujaku, skumengo, klik, eta, emel, launch, launch, Gracias. Eh, ya no. Y me traé otra vez. ¡Me estoy haciendo un ejercicio! ¡Que me estoy haciendo un ejercicio! ¡Multiple, rey mucho! ¿Qué es lo que pasa? Eso es lo que pasa. Y ahora vamos a hacer el Minecraft. Y ahora vamos a ver. Espero que nos guste. Y... Ba, besta raten arte. Eta, satan tenéis uitzenguetan, agur eta zurru patxera. Ala, Gabon!